Música Bueno, la pastoral vocacional juvenil es un reto apasionante de la diócesis. Entonces, en ese día nos vamos a encontrar, nos vamos a juntar los agentes de pastoral que estamos implicados en la tarea de evangelización con los jóvenes. Entonces, va a ser un encuentro donde vamos a reflexionar, vamos a escuchar una ponencia del salesiano Coldo Gutiérrez, nos va a ayudar un poco a colocarnos en la actualidad de la pastoral juvenil de la diócesis, y luego vamos a reflexionar entre nosotros en qué pasos dar para llevar adelante esta tarea tan preciosa y tan apasionante de la transmisión de la fe a los jóvenes de Iguipúzcoa. Música Jardunaldia dago zuzen duta gazte pastoral txako ajentei. Ez da gazteentzat jardunaldi bat, ez da gazteentzako jardunaldi bat, eta baizik, eta gazteen, gaztequen lanegiten duten agente arduradunekin. Música Pues bueno, el título mismo lo indica. Tenemos que unir fuerzas, tenemos que estar juntos, tenemos que discernir juntos los pasos a dar de cara a transmitir la fe a los jóvenes de nuestra diócesis. Y ese es el objetivo, el encontrarnos, el compartir las ideas que tenemos, las intuiciones que tenemos, nuestras motivaciones, nuestros sueños, para juntos servirlos a los jóvenes. Música